La localidad toledana de Mora ha llevado la emoción de los partidos de la Copa Federación de Baloncesto a su pabellón municipal. Un circuito donde se ven la cara los mejores a nivel regional. Mora está volviendo a ser lo que nunca debió dejar de ser, un pueblo referente no solamente en deporte, que ya lo es, sino también en cultura y en muchísimos acontecimientos. Y poco a poco, pues del ayuntamiento estamos intentando eso, que nuestro pueblo vuelva a ser lo que es ya una realidad. Se jugaron partidos durante todo el fin de semana. Mora fue la ciudad deportiva de Castilla-La Mancha. El deporte en todas sus vertientes es apoyado por el gobierno de la presidenta Gospedal a través del plan Castilla-La Mancha más activa, un plan que abarca e implica a cinco consejerías de una manera transversal para conseguir que los castellanmanchegos practiquen deporte, porque no solamente como manera de conseguir una mejor salud. El equipo de Mora no pasó a la final, aunque hizo todo lo que pudo en el partido clasificatorio. Nos faltó un poquito de juego interior. Los pibos de Talavera la verdad que eran muy fuertes y se hicieron valer en cuanto al rebote y anotación desde dentro de la zona. Y entonces, pues bueno, fue difícil y ahí el resultado. Finalmente el Talavera se hizo con el partido. 76-70 fue el resultado final. El Kriptana también dio buen juego y mucho espectáculo al público asistente al pabellón municipal.